—¡Chh! ¿Puedes oírlo? Los árboles pueden. Son los primeros en saber que se acerca. Escucha. Los árboles del bosque profundo y oscuro se estremecen, agitan sus hojas como envoltorios de papel de plata gastada. El viento artero, serpenteando por sus copas, susurra que pronto dará comienzo. Los árboles lo saben. Son antiguos y ya han visto de todo. No hay luna. No hay luna cuando aparece el hombre de barro. La noche se ha puesto un par de finos guantes de piel. Ha tendido sobre la tierra una sábana oscura. Un ardid, un disfraz, un hechizo para que bajo su manto todo caiga en un dulce sueño. Oscuridad. Pero no solo eso. En todo hay matices, tonalidades, texturas. Mira, la lanosidad de los árboles acurrucados, la acolchada extensión de los campos, la tersura del foso de melaza. Y sin embargo, a menos que seas muy desafortunado, no habrás notado que algo se movía donde nada debía moverse. En verdad eres afortunado. Ninguna persona que haya visto surgir al hombre de barro vive para contarlo. Allí. ¿Lo ves? El foso oscuro y brillante. El foso embarrado ya no está inmóvil. A lo lejos ha aparecido una súbita burbuja, un temblor de pequeñas ondas, un leve indicio. Has desviado la mirada y te has comportado sabiamente. Tales visiones no son para personas como tú. Dirigiremos nuestra atención hacia el castillo. Algo se agita también por allí. En lo alto de la torre. Pon atención y lo verás. Una muchacha aparta la colcha. La enviaron a la cama unas horas antes. En el aposento contiguo su niñera ronca ligeramente. Sueña con jabones y lirios y altos vasos de leche fresca y tibia. Pero algo ha despertado a la niña. Se incorpora hurtadillas. Se desliza sobre la sábana blanca y apoya los pálidos y finos pies, el uno junto al otro, en el suelo de madera. No hay luna que le permita ver ni ser vista, pero aún así la ventana la atrae. El cristal biselado está frío. Percibe el trémulo aire helado de la noche mientras sube hasta lo alto de la estantería y se sienta en la repisa de los libros desechados de la infancia, víctimas de su apresuramiento por crecer y marcharse de allí. Con el camisón envuelve sus piernas pálidas y apoya la mejilla en el hueco donde se juntan las rodillas. El mundo está allí fuera y en él las personas se mueven como muñecos de cuerda. Algún día, no muy lejano, lo verá por sí misma. Porque si el castillo tiene cerrojos en todas las puertas y rejas en las ventanas, no es para impedir que ella salga, sino para que aquel ser no entre. Aquel ser.